...tenerte acá reconocido, historiador Felipe, me encanta, como para que podamos hablar un poco de San Martín, de todo el valor que tiene San Martín, ¿no es cierto?, y los mitos que hay alrededor, los mitos y las cosas que no se han dicho, que también tienen que ver con la figura de San Martín. Bueno, ¿cómo estás, Felipe? Sí, muy bien, gracias por la invitación. Feliz de tenerte, y San Martín, hoy, digo, es un día que se celebra en toda América, ¿no? Porque es el libertador de América. Por lo menos en Perú, en Argentina, en Chile, se lo recuerda. Una persona muy importante, además, me gustaría empezar diciendo que es un ser humano, ¿no? Muy humano, una persona casi un humanista, preocupado por la educación, por fundar bibliotecas, un gran lector, una persona que leía muchísimo. Funda la Biblioteca de Mendoza, la de Santiago de Chile, la de Lima, muy interesante porque la funda donde funcionaba la Inquisición. San Martín, es el lugar donde se quemaba libros, donde se torturaba gente. San Martín lo convierte en una institución noble, como es la Biblioteca Pública de Lima. Bueno, un hombre además que... Se lo reconoce más que nada por su carrera militar. Claro, yo creo que es mucho más. Pero es mucho más que eso. Fue, por supuesto, uno de los más grandes militares de América, el de más carrera. Profesional, claro. Claro, un profesional, militar profesional, un hombre que entra a la milicia a los 11 años. Hoy concederíamos esto un horror, un crimen. Claro, en España. A los 13 ya está en África, en lo que hoy es Argelia, en Marruecos, peleando contra los bereberes, contra los moros. A los 15 años ya es capitán, con mando de tropa. ¿Cuántos años tenías cuando falleció él? 72. Bastante longevo para la época. Porque hay cuadros donde se lo ve grande, ¿no? A San Martín. Bueno, justamente hoy es el día del daguerrotipo. Y esto es una copia dibujada, pero está el daguerrotipo. Viste que hoy es el día mundial de la fotografía, porque se conmemora un aniversario de la guerra. Y uno de los retratos que tenemos es un daguerrotipo tomado en Boulogne-sur-Mer a San Martín. Y que es la única foto que tenemos de San Martín. El San Martín anciano, digamos, que llegó bastante bien a esa edad. La gente moría a los 50, a los 60. Claro, fue un jeo. Y esta idea que, bueno, Mariana decía, lo recordamos básicamente por sus proezas militares, como el libertador de América. Y vos hablabas de un humanista. ¿Por qué esta idea del San Martín progresista quedó como tapada o oscurecida por la otra? ¿Esto fue adrede o es porque su proeza militar fue tan enorme que...? Sin caer en teorías conspirativas, digamos, tiene que ver con la utilización de San Martín en los distintos momentos políticos de la Argentina, ¿no? San Martín fue una persona muy poco rescatada en el siglo XIX porque los que gobernaban eran todavía como del palo unitario. Él había tenido un vínculo con Rosa sin ser rosista, porque acá tenés todo el tiempo que aclarar en esta ridiculez de que si decís una cosa, sos una cosa... A él le pasó también. Fíjate, en Argentina es la grieta desde... Sí, que yo detesto la grieta y no creo en la grieta, pero a él sufrió eso, ¿no? Digamos, porque como tenía un vínculo bueno con Rosas, apoyando, y acá es bueno aclarar, apoyando mucho su política exterior y criticando su política interior, quedó para, en estas lecturas rápidas, como rosista, cuando él no era rosista. Pero lo regaló el Sable. Pero valoraba, claro, valoraba mucho la política exterior de Rosas que tuvo que enfrentar a Francia, a Francia con Inglaterra en el bloqueo, y por eso él le dona al Sable, reconociendo su gran defensa a la soberanía. Pero bueno, claro, eso se leyó inmediatamente como rosista y por eso su cuerpo, fíjate vos, él muere en el 50, expresamente en ese testamento donde Donald Sable a Rosas pide que su cuerpo descanse en Buenos Aires y recién lo traen en el 80, por esta cuestión de la discusión política de la época. Ahora estamos hablando de una persona que hasta que llegó a la Argentina en 1812, no se había criado en la Argentina, había estado dos, tres años y se fue y se crió afuera. ¿Cómo fue recibida una persona que no tenía acento porteño? Bueno, fue primero fuerte porque además había todo tipo de sospechas. Es muy simpático leer los informes de la inteligencia francesa y de la inteligencia inglesa. Un informe español, acento asturiano. Sí, el informe de la inteligencia francesa lo acusa de agente inglés, el informe inglés lo acusa de agente napoleónico. O sea que eso lo pone fuera de toda sospecha. ¿Y cómo era él como persona? Era un tipo muy... Un tipo que cruzó los Andes, digo, ¿cuál era su... Yo creo que hay una palabra muy linda que él le dice a O'Higgins en una carta de sus últimos años, dice que está estudiando griego y que ha descubierto una palabra que le encanta, que es la empatía. Ah, mire. Hay que decir ponerse en lugar del otro, ¿no? Cosa que él practica mucho durante su vida. Es una persona con muy bajo nivel de ego. Los partes militares, por ejemplo, Laura, siempre... ¿Para muy bajo nivel de ego? Muy bajo nivel de ego. ¿Y fabricó y condujo un ejército? ¿Cómo puede ser eso? Y bueno, porque él tenía conciencia de lo que era. No necesitaba andar alardeando de lo que era, ¿no? Entonces, yo creo que me gusta compararlo con Alvear, por ejemplo, que fue su amigo y luego su enemigo. Cuando él entra a Montevideo, San Martín, cuando estuve trabajando en la voz del gran jefe, encontré en los tres papeles de San Martín el parte de la toma de Montevideo, donde Alvear dice yo, digo, Carlos María de Alvear entré a Montevideo y tomé la plaza, y yo, y yo... Y San Martín subraya eso y abajo pone ni Napoleón, ¿no? Y él, por el contrario, el parte de San Lorenzo es un parte en primera persona del plural, habla de nosotros. La gran preocupación no es exaltarse de él, sino hablar de qué va a pasar con los huérfanos, con las viudas. Es una persona claramente humana. Habremos de San Lorenzo, la famosa batalla de San Lorenzo, que duró muy poquito. 15 minutos. 15 minutos. Claro, pero vos fijate que... Pero tenían, estaban luchando contra un ejército que los doblaba. Claro, yo creo que lo gracioso es esto. Duraba más la canción que la batalla. Claro, pero fijate vos que los que quieren bajarle el precio a San Martín, como se dice ahora, bajar y subir precio, hablan de que fue poco, que fue una escaramuza. Pero bueno, ahí demuestra la genialidad militar, porque tenía enfrente al doble de la tropa. Esa tropa tenía apoyo artillado naval en el río y sin embargo él los derrota en 15 minutos, poniendo a riesgo su vida incluso, ¿no? Y todo lo de Cabral, ¿es verdad? Absolutamente, está en el parte. Él habla de Cabral, habla de Baigorri, habla de los que le salvan la vida, el Capitán Bermúdez. Y la frase también es verdad. ¿Cómo? El muero contento, hemos batido al enemigo. El muero contento lo dice él, lo dice en el parte. Lo dice San Martín de Cabral. San Martín en el parte, hablando de Cabral, que aclara que es un soldado zambo, o sea, un afrodescendiente, cosa que no aparecía tanto en el bichiquen, la cara más blanca. Qué loco, era negro. Era negro. Era negro y sí que nos lo mostraba gordito, blanco, con cara de buena. Hay un aspecto humano que tiene que ver, que es las mujeres. Él estuvo rodeado íntimamente de mujeres. Y siempre quedó... ¿Cómo era como galán? ¿Cómo conquistó? Claro. ¿Por qué era muy buen uso? Hay una cosa muy linda que se los regalo a aquella gente que esté pensando en alguna conquista. La frase que le dice un amigo de cuando conoce a Remedios. Dice, esa mujer me miró para toda la vida. Ay, qué lindo, un romántico. Ya está, ya está. Me vuelvo loca. La vez a ganar. Se hablaba también feliz. 15 años tenía Remedios. Ya tenía 15 años, lo que pasa es que pongámonos en contexto, las mujeres se casaban a partir de los 13, los 14, porque había mucha mortalidad infantil. Entonces, por ahí tenías 10 hijos y se te morían 5. Hubo un revuelo en las redes sociales justamente por eso, por la edad. Ahora, si hubiera habido una revista del Corazón en esa época... Pero no tiene nada que ver, porque era así. Hoy, afortunadamente, ponemos en duda y cuestionamos esto. Si hubiera habido una revista del Corazón en esa época, el caso de cómo Remedios se vuelve del Cuyo para González se hubiera salido en todas las tapas, ¿no? Sí, pero es totalmente falso. Absolutamente falso. ¿Cómo dice eso? Bueno, no, es real y de cómo vuelve. Dicen que lo había despachado y que lo había mandado y que se olvidó. No, no, no. Hay una despedida muy amorosa, está testimoniado eso. Él siente mucho dolor porque su mujer está con tuberculosis y se está despidiendo de su mujer y de su hija y no sabe cuándo la va a volver a ver. Si la vuelve a ver. Si la vuelve a ver, no la vuelve a ver, de hecho, a Remedios, sí a Mercedes. Y ahí tenés un rasgo muy interesante porque cuando él vuelve, ya ha muerto su mujer, está su hija, que está viviendo con su abuela y en ese contexto machista, digamos, él podría haber dicho me voy a Europa a hacer mi vida, como se decía, y sin embargo asume su paternidad muy bien y va con su hija a Europa, ¿no? Se la lleva. Se la lleva con él. Pero no sabía, perdón, perdón, Martín, entonces él se despide. Ahí está. Se despide, ¿por qué? ¿A dónde iba él? Él se iba al exilio porque estaba con muchos problemas con el gobierno de entonces, que era el gobierno de Rivadavia, que había ahí una cuestión muy interesante políticamente hablando porque en el año 23, cuando él vuelve de Guayaquil, él está planteando un armado político con el gobernador de Córdoba, que era Bustos, y el de Santa Fe, que era López, en vistas al próximo congreso que se iba a reunir, el congreso del 24, que iba a elegir un presidente, ¿no? Entonces Rivadavia, sabiendo que tenía un competidor de la altura de San Martín, empieza a hacer toda una campaña difamatoria, lineante con la calumnia, que él, bueno, se cansa de tanta ingratitud y se va al exilio. Bueno, no sin antes de entrevistarse con Rivadavia, vos fijate la lealtad de este hombre, y decirle que él quiere ir a Europa a tratar de que se reconozca la independencia argentina porque sabe que va a ser muy difícil lo que viene. Ya está de vuelta Fernando VII con todos los cañones apuntando acá y habíamos declarado la independencia, pero no estaba reconocida por las potencias europeas. Y él le dice, a pesar de que está hablando con su enemigo, que va a trabajar por esa declaración de independencia. ¿Era republicano, San Martín? ¿Cómo? ¿Era republicano? Era republicano y a la vez entendía que para ciertos momentos la monarquía constitucional siempre, ¿no? No pensemos en Luis XIV, sino una monarquía atemperada, como dice él o como decía Belgrano, era posiblemente una forma de pacificar el peligro de las guerras civiles que él vio en Perú, que vio acá. Que no es que era un monárquico modelo Luis XIV. Que no le erró en el pronóstico. ¿Cómo? En el pronóstico de las guerras civiles no le erró. No le erró, además recordemos que él vuelve a nuestro país en el año 28 y se encuentra con un drama, ¿no? Que la valla ha fusilado a Dorrego, un clima tremendo de guerra civil. Él escribe una carta premonitoria donde dice qué va a pasar y todo lo que él dice que va a pasar pasa. No por adivino, sino porque conocía la situación. Recordemos que era un tiempo de guerra civil donde duró muchos años. Y una guerra civil más prolongada de la historia mundial tuvimos. Mirá vos. Uno podría decir que se inicia allá por el 13 y dura casi hasta el 80, 70 y pico, ¿no? Y el hecho de que haya muerto afuera, es el por ahí, creo que hay consenso de que es como el gran héroe nacional. Absolutamente. Murió afuera, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Qué dice de nosotros? Bueno, dice mucho, dice mucho porque no solo murió afuera, sino durante seis años no se le pagaron sus sueldos, ¿no? Y además hay un hecho muy tremendo, que Rivadavia disuelve el regimiento de Granaderos, para que no haya memoria de él, ¿no? Los que vieron la serie Bolívar verán que hay una parte importante de los Granaderos de San Martín que continúa hasta el final. En estas batallas que son nombres de calles, Junín, Ayacucho, Río Bamba, que son paralelas encima. Ahí hay argentinos, muy importante, La Valle, por ejemplo. Y bueno, yo creo que ahí tenés esta cuestión de la ingratitud. Cuando esos granaderos vuelven a Buenos Aires, le quieren hacer un homenaje a su jefe, van a la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, hacen una retreta y son metidos presos por ruidos molestos. Y se disuelve el regimiento de Granaderos, que recién va a ser reabierto en el 80 por el presidente Roca, ¿no? Hay un montón de años donde no tenemos regimiento de Granaderos. ¿Es verdad que murió entonces en la pobreza, como siempre se dijo? No, no, bueno, lo que pasa es que ahí hay parte de verdad, porque tiene seis años de mucha pobreza, donde no se le pagan sus sueldos, y después ya en el 30, tanto el Perú como la Confederación Argentina le empieza a pagar retroactivamente. Ahí reúne una pequeña fortuna, un dinero importante, compra un departamento en París, cerca de la ópera, un lugar que a él le encantaba porque era un gran melómano, y una casa de verano, de fin de semana, que es la casa que nosotros conocemos como Gran Bur, que es la que tiene la réplica en Palermo Chico, que está en el pueblo de Brí, un lugar muy lindo que tuve el gusto de visitar, donde pasaba los veranos, los fines de semana, con su nieta, con su hija. Así que ahí ya viene una vida mejor, y ahí conoce, gracias a un amigo que era Alejandro Aguado, conoce a Donizetti, a Balzac, a Rossini, a Víctor Hugo, y es muy simpática la cuestión que le agradece a Aguado, a este amigo, haberle presentado a toda esta gente. Era un banquero, ¿no? El banquero Alejandro Aguado, y Aguado le dice, no se confunda, ellos lo quieren conocer a usted. Claro. Para Martín se quedó con una pregunta. No, me quedé con la parte personal de San Martín, y cuando hablábamos de remedio de escalada, porque hay muchos autores que hablan de que se conocieron, es verdad, hubo amor a primera vista, pero también hay muchos otros de que fue un arreglo entre San Martín y la familia escalada, porque la familia escalada era parte de la aristocracia, y en esa época se hacía mucho, esto de arreglar los matrimonios. ¿Fue amor a primera vista o fue un amor arreglado? No, no es el caso, porque los matrimonios arreglados, que eran, como bien decís, lo más frecuente, tenían que ver con conveniencias mutuas, con arreglos familiares. San Martín era un don nadie, no tenía ni fortuna, ni apellido, ni cargos importantes. Así que ahí sí primó el amor, en este caso un amor importante donde definió la cosa, pero como bien decís, lo más habitual en la época eran matrimonios arreglados. ¿Es verdad que se paró el tiempo cuando murió San Martín, que se pararon los relojes de la casa? Así dicen. ¿Cómo es que...? De hecho, cuando vas a... Que se pararon todos los relojes de la casa en el mismo... Un reloj, el reloj de la sala. Mira, no sabemos si... Es linda la... Es lindo creer que fue así. Es lindo creer que haya sido... De hecho, perdón. ¿De quién murió? Y él muere de un montón de cosas, ¿no? Tenía muchos problemas de salud, tenía reuma, artrosis... Fasma. Era muy grande. Sí, y a lo último ya tenía muchos problemas pulmonares, y eso fue la causa final, digamos, si querés. Ah, te lo pregunto porque no hay historia clínica ni certificado de función. Hay un certificado de función, pero no una historia clínica previa. Sí, tenía un médico personal que iba registrando las múltiples dolencias. Había mejorado bastante en el clima benévolo de Bolón Surmer, digamos, pero bueno, al final... Y con Belgrano, ¿qué relación tenía? Una relación maravillosa que en lo físico de verse personalmente duró muy poco, un mes, pero después fue una relación de cartas, ¿no? Muy interesante. Y San Martín dice que cuando él está en Lima, que se entera tres meses después de la muerte de Belgrano, es uno de los días más tristes de su vida, ¿no? Porque reconoce en Belgrano, bueno, creo que como todos nosotros, a un hombre extraordinario, patriota, que muere en la miseria y por la patria, ¿no? ¿Fue un padre severo y un abuelo complaciente? Más o menos. El padre severo, sí, en cierta forma, pero también un padre muy amoroso, después con Mercedes y un abuelo muy amoroso y muy complaciente con sus nietas que eran como su debilidad, ¿no? Yo acabo de publicar un libro que se llama Los cuentos del abuelo José, donde justamente hablo de este vínculo entrañable entre él y sus nietas, Pepita y Mercedes, y los cuentos que les contaba, las historias de... que está registrado, ¿no? Ese vínculo tan lindo que tenía con sus nietas. Qué lindo. Gracias. Lo de las medallas. Me encanta que nos cuentes todo esto, de humanizar un poco al prócer, ¿no? La frase de... ¿Cómo fue la frase para...? Esa mujer me miró para toda la vida. Es preciosa. Ahí tienen una... Se las regalo para que la usen. Bueno, hoy en realidad el día no laborable es por el 17 de agosto, no es hoy 17 de agosto, pero es el día que se conmemora el fallecimiento de San Martín y hay que tener presente a nuestros próceres, ¿eh? Aprender del ejemplo y leerlo.